Le dije en un hombre, si el señor y la casa en que vive, un cigarro, me pilla que a dónde, el dinero, me pilla que a ti, ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que tú esperando. Es un honor para Pesado compartir este escenario con uno de los grandes, grandes de la música norteña. Vamos a recibir un aplauso, pero bien machina, señor, Lupe Tijerina. A ver, ¿baila con el chico o qué pedo? A ver, ¿baila con el chico o qué pedo? A ver, ¿baila con el chico o qué pedo? ¿Está ligado? 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 y 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